El tema de hoy es... ¿Cacá? Las matemáticas Pobrecito Pikachu No sé, estoy muy cerca de la cámara, pero... No sé, no sé por qué estoy cerca de la cámara Me tengo que alejar Vale, y sí, las matemáticas son de esas de 2 y 2 pez, claro Y sí, no me contradigan, 2 y 2 es pez Aunque ese pez parece otra Una pollita O sea, y una cosa de las matemáticas Es que O sea, las cosas del área de los triángulos Nunca las vas a usar Obviamente, a menos de que seas, no sé Arquitecto o algo así ¿Sabes? Pero si eres, no sé, otra cosa No sé Un contador Lo único que te sirve Es 2 por 2 ¿Cuánto ves? 2 por 2 es Es igual a tacos ¿Verdad Pikachu? Es igual a tacos ¿Eh? Sí Ok, muy bien ¡Wiii! O sea, por ejemplo Si vas en la calle Un este... No sé ¿Cómo se llaman? Tránsitos, ¿vale? No te vas a decir Oye, tengo un problema para ti Y tú como que... Sí, oficial ¿Cuál problema? Es este señor A ver, ¿qué es eso? ¿Qué? Oficial, pero si este es un problema en matemáticas Por eso Estudiaste, ¿verdad? No, no estudié No pasa Bueno chicos, este fue el video de hoy Y... Pues que les vaya bien Y... Hasta la próxima Oh, esperen Y... Les quería decir Que se notaron el cambio Y sí Primero me... Al principio del video Lo puse así Y luego me puse esta chamarra ¿Qué? ¿No me creen? Vayan atrás O sea Vayan al principio del video Y... Verán... Todo Mierda, que se mueve la cámara Bueno, hasta la próxima Y... Le quería mandar saludos a... A Diana No sé si ve los videos ¿Quién sabe? A lo mejor yo no los ve Pero... Ni modo Y unos saludos a unos amigos de Torreón Y...